Desde hoy hasta el próximo 29 de octubre, los cartageneros podemos presentar propuestas de proyectos a los presupuestos participativos. El Ayuntamiento tiene una partida reservada de 2 millones de euros para que sean los ciudadanos los que decidan en qué se invierte en el año 2018. Los presupuestos participativos municipales entran en su segunda fase. Es la de presentación de propuestas. El Gobierno local quiere que sean los cartageneros los que decidan en qué obras e infraestructuras se invierten los 2 millones de euros presupuestados y que se repartirán entre cada uno de los siete distritos en los que se ha dividido el municipio. Cada ciudadano empadronado en Cartagena y mayor de 16 años podrá hacer hasta tres propuestas de inversión. Tienen que ser inversiones públicas que el Ayuntamiento pueda construir o adquirir y que tenga una vida útil superior a un año. Las propuestas pueden ser para la creación de nuevas infraestructuras como parques, sendas peatonales, baños públicos, iluminación o alcantarillado. También pueden ser para la reposición de infraestructuras como la adecuación de solares, remodelación de viales o reposición de mobiliario urbano. Otra de las posibilidades de propuestas pasa por la construcción o reforma de edificios e infraestructuras sociales. Cuando se tengan todos los proyectos se pasará a la tercera fase de los presupuestos participativos que consistirá en aceptar las propuestas tras ser evaluadas con criterios técnicos, económicos y jurídicos. La Concejalía de Descentralización ha puesto a disposición de los ciudadanos la web presupuestosparticipativos.cartagena.es. Les permitirá hacer el registro online. También se puede hacer de forma presencial en cualquiera de las somitas. Gracias por ver el video. ¡Gracias!